Bueno, ha habido una interrupción, voy a hacer el vídeo en dos partes. Estamos hablando de los fenicios, de la fase precolonial, 3.100 y el 800, los primeros documentos escritos, los depósitos de la Ría de Huelva, 1.100, bueno, es la leyenda de la fundación de Gadi, Cadi. Bien, las rutas, hablábamos de las rutas que cogen los fenicios con sus barquitos. Son las antiguas rutas comerciales que seguía la gente del bronce, es decir, desde las islas Sicilia, Cerdeña, a las islas Baleares, de allí a la costa peninsular mediterránea, el Levante Mediterráneo, se guía, supongo que sería un tipo de navegación de cabotaje, siempre controlando la costa, no había los medios, otra forma de navegar, muchísimos naufragios, seguro, el caso es que bordeaban toda la costa para buscar el estaño de las islas británicas. Pues esas rutas, evidentemente se conocían desde el bronce o incluso antes, son las que siguieron los fenicios para llegar aquí en busca de metales. El impulso que le llevó a emprender esta aventura colonial en búsqueda de nuevos metales fue precisamente la búsqueda de rentabilidad, la presión que sentían también por parte del imperio asirio, en la metrópoli, en tiro, actual Líbano, y bueno, supongo que les exigirían a las ciudades, el imperio, a las ciudades que tenían en Oriente, el pago de una serie de tributos, desmesurados cada vez más, y no tuvieron más remedio que emprender aventuras para buscar metales. Entonces, llegaron aquí a esta zona, la desembocadura del río Guadiana, Guadalquivir, la zona del Atlántico, del Ced Estrecho, que es donde empezaron a establecer los primeros contactos, la ciudad de Gadir. Los aristócratas fenicios buscaban los recursos que les demandaba el imperio, el pago de esos metales, de esos tributos, y a su vez también buscaban unos espacios donde pudieran tomar decisiones que les eran negadas en la metrópoli por el dominio asirio. Y así lo atestiguan, por ejemplo, la fundación del templo de Melkart, de la diosa Melkart, la diosa Mercado, la diosa del comercio, muy ligado a ello. Pues ese templo lo fundaron aquí, en Gadir. ¿Vale? La diosa Melkart. Bien. Seguimos. En cuanto al espacio colonial que ocuparon los fenicios, desde Cali, que es el lugar más antiguo atestiguado hasta ahora, una extensión por toda la costa. Por toda la costa hasta la zona de Málaga, la costa de Granada. ¿Vale? En el siglo IX a.C. Está documentado lo más antiguo, se cree. Y llegaron hasta Almería. Toda esta zona, digamos que fueron una serie de colonias que fundaron los fenicios. ¿Vale? Hasta el siglo VII a.C. Llegan a desbordar el horizonte levantino. ¿Vale? Llegan incluso a aventurarse en esta zona. Y por aquí, por el oeste, igual hasta el Atlántico. Hasta esa zona. Bien. La zona principal, el núcleo principal, la desembocadura del Guadalquivir. La zona muy rica en metales. Oro, plata especialmente. Y aquí empezaron las primeras exploraciones, los contactos, el templo de Melkart, el comercio de las relaciones, las colonias con la población indígena. A partir de aquí. Bueno. Por ejemplo, tenemos el castillo de Doña Blanca. En el interior, lo que denota que las relaciones comerciales no solo se ciñeron a la costa, sino que los fenicios se aventuraron en tierra adentro para tratar con los pueblos indígenas directamente. Que controlaban las explotaciones de plata, principalmente, y de oro también. El estuario del Guadalete, nuestra zona, digamos que sería la primera zona de primer punto de contacto con los indígenas. Bien. Entre el siglo VIII y el siglo VII hay un crecimiento de los abastecimientos desde el oeste hacia el este. ¿Vale? Entre el siglo VIII hasta el siglo VII. Van creciendo los asentamientos de esta zona de origen bien, hacia el este. Dirección mediterránea. Atravesando el estrecho de Gibraltar. Por ejemplo, está el Cerro del Prado en Algeciras. ¿Vale? Yacimiento. La Colina de Villar en la desembocadura del Guadalhorce. Málaga. Estos canos. ¿Vale? Yacimiento. La desembocadura del río Vélez. ¿Vale? El morro de la Mezquitilla y las chorreras en Algarrobo. Sexy. Adra. Addera. Todos estos pueblos nos suenan. La costa. La costa tropical que llaman ahora. ¿Vale? Sexy es Almuñécar. Es un nombre peculiar. Bien. En cuanto a la zona del Atlántico. Todo esto, perdón. Es ya el Atlántico. Como bien sabemos. En cuanto a los asentamientos de la zona del Atlántico. El motor de la expansión fenicia fue la búsqueda de ese estaño que se viene buscando que se viene con el que se viene comerciando ya desde época del bronce. Bien. Y antes incluso. Pero desde el bronce en la documentación se sabe que se seguía esta ruta. El estaño. Esta ruta es la ruta del estaño. Desde Cádiz. Los fenicios acceden efectivamente a la costa portuguesa en colonias desde el siglo 7. Desde el siglo 7. Seguimos. En cuanto al Levante. Desde los emporios o colonias captaban los recursos del interior influyendo en el horizonte cultural indígena. Llegaron al Atlántico africano incluso atraídos por la pesca. La costa de Marrocos. La costa atlántica de Marrocos. Capilla. No me llega el mapa. Tendré que ponerlo en un cuadradito como las Islas Canarias que se pone en los mapas del tiempo. Bien. Y hacia el Levante pues igual la ruta Murcia Murcia Ibiza Lyon aquí en la costa mediterránea francesa la actual Francia es otra de la zona de influencia comercial fenicia. Ahora vamos a hablar de los aspectos económicos y sociales de los fenicios. La obtención de metales es el principal motor el principal impulso que les llevó a emprender esta serie de empresas coloniales comerciales más bien y coloniales posteriormente por cuestiones de rentabilidad y de facilidad. Bien. La materia prima el oro la plata el hierro el estaño que hablamos fue el motor inicial de la búsqueda de esos recursos. Cádiz empezó como la tradición nos dice en el 1100 antes de Cristo y fue una buena base para el control de las rutas de abastecimiento hacia el interior ¿vale? por los ríos los grandes ríos Guadiana o de Alquivir. La explotación minera se llevaba a cabo con mano de obra indígena ya había la sociedad del bronce que ya he comentado en algún vídeo era una sociedad cada vez más estratificada con una minoría una élite aristocrática que controlaba el acceso en los recursos y una mayoría de población indígena que funcionaba como la base social que trabajaba en definitiva pero que no se beneficiaba no tenía la exclusividad de esos recursos los que comerciaban no eran los indígenas en general sino la aristocracia indígena que es la que empieza a adquirir aspectos culturales de de oriente que traen los fenicios en este caso también los griegos que veremos más adelante los griegos están más asentados por esta costa la costa brava Cataluña y demás donde fundan sus primeras sus primeras emporios no suenan apurias bien ahora lo ahora lo vemos la explotación minera con mano de obra indígena con técnicas fenicias ya le influenciaba a los fenicios de alguna manera pues introducían innovaciones para sacar más rendimiento a esas minas que sin duda la élite aristocrática indígena pues si funcionaba lo asimilaban en seguida esto funciona en esta técnica mejor que la que tenemos nosotros se sacan más recursos y sacamos más rentabilidad más provecho en vuelva los fenicios se mezclaron con la aristocracia local beneficiarios del tráfico es el inicio del periodo lo que se llama periodo orientalizante el inicio de la aculturación orientalizante en cuanto a la a la metalurgia en paralelo al comercio se desarrolla un floreciente artesanado manufacturero manufacturado oriente comenzaron a fabricarse directamente que era lo que traía los fenicios los fenicios para cambiarlo a cambio de materias primas para comerciar traían manufacturas por ejemplo lo que hicieron los fenicios fue algo bastante inteligente en términos comerciales que fue establecer las colonias y empezar a fabricar ellos mismos aquí no tienen que andar con los barcos cargados desde allí sino que ya se establecen y directamente empiezan a fabricar esas manufacturas recogen los metales los devuelven a tiro a la zona del actual Líbano pagan los tributos pero aquí ya empiezan a establecerse empiezan a fundar sus colones con sus talleres manufactureros evidentemente con técnicas orientalizantes esas técnicas empezaron a asimilarlas los propios por los indígenas hay una abundante elaboración de bronce de oro y de plata en talleres de Cádiz por lo que se sabe que empezaron a establecerse y al mismo tiempo los habitantes de la zona originales pues empezaron a asimilar esas técnicas en cuanto a la industria del mar pronto hubo una diversificación de la economía no solo iban a por metales recogían metales por manufacturas sino que empezó a haber una explotación de los recursos pesqueros de una industria en torno a esos recursos pesqueros hubo un establecimiento permanente en torno a la producción de bienes entre ellos bienes alimenticios la manipulación del pescado la conserva no como ahora en latas eran otras técnicas en sal salazón y todo esto empezó a explotarse directamente por los por los salazón productos del mar tintes púrpuras para el textil y demás el artesanado pues también empezó a cobrar bastante importancia con esas técnicas orientalizantes que iban asimilando los indígenas marfil por ejemplo bronce joyas perfumes telas con sus ánforas de transporte que es la base de la es más que la base es una parte importante de la documentación arqueológica con la que cuentan los historiadores para para dilucidar toda esta serie de aspectos económicos por ejemplo en cuanto a la agricultura se conoce poco se conoce poco de las técnicas agrícolas de la de la de la época hay un seguramente hubiera un autoabastecimiento que se completaba con la pesca y con algo con algo de caza o de 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 ganadería y demás pero siempre como autoabastecimiento quizá hubiera pequeñas tierras familiares para abastecer al núcleo familiar sí que se abren unas nuevas oportunidades económicas unos nuevos sectores económicos se abren al espectro al mundo indígena que venía de la tradición del bronce a mediados del siglo séptimo antes de cristo sí que se sabe que hay un incremento demográfico siglo séptimo incremento demográfico hay un desbordamiento de las ciudades y se empiezan a crear otras otras nuevas para darle cabida a esa población sobrante hay un desplazamiento de los campesinos a zonas de la explotación agraria por ejemplo y se produce un excedente que se destina al comercio ¿cómo era la sociedad la sociedad colonial de de la época? pues la sociedad colonial de la época los fenicios no desarrollan forma monárquica de organización política pero la aristocracia tuvo el papel principal en la colonización fueron la vanguardia la élite aristocrática de origen de la metrópolis fenicia de la ciudad de Tiro y adyacentes Melcar pudo representar un papel la diosa Melcar el templo dedicado a Melcar un papel rector como centro organizativo no solo era un centro religioso sino que seguramente tuviera un papel un papel social organizativo del comercio redistributivo y demás para que la aristocracia esta aristocracia que lideró este movimiento colonial pudiera controlar los procesos productivos los establecimientos coloniales no no eran homogéneos en sus funciones dependía un poco de la composición demográfica de la población y también dependía de la intensidad de las interrelaciones con el mundo indígena la crisis del siglo VI antes de Cristo reorganización del espacio del espacio colonial bien se sabe que a partir del siglo VI hay una crisis hay una crisis importante debido a la caída de Tiro de la ciudad de Tiro bien un momentito que estoy por favor organizando los apuntes que tengo aquí se me han ido una serie de ideas lo que tenemos los mortales en los directos a veces nos despistamos la grandeza de la mortalidad bueno a ver corramos un tupido el crisis del siglo VI antes de Cristo reorganización del espacio colonial las colonias fenicias a partir del siglo VI antes de Cristo sufren un proceso de cambio que encierra bastante complejidad de la cual no se conoce demasiado se sabe que fue un proceso con bastante complejidad debido a que se conoce un abandono de pequeñas factorías una concentración en grandes núcleos como Villaricos Gadil Sexy Abdera Malaca etcétera en el año 575 antes de Cristo se produce la caída de Tiro es un hito la caída de Tiro por parte de los asirios los asirios invaden Tiro que afecta a las relaciones comerciales e inmediatamente los felicios que caen en desgracia en historia no no existen los vacíos de poder y mucho menos los vacíos económicos si caen unos llegan otros a ocupar su lugar pueden existir por un breve espacio de tiempo en este caso son los griegos caen los felicios y empiezan los griegos a partir de esa fecha la caída de Tiro los griegos focios con la focia los que empiezan a dominar el espectro colonial y comercial de la de la península de la costa peninsular y Cartago la potente Cartago que viene cuyo origen se encuentra en la costa en la costa norte de África en el Maghreb en la zona del túnel también empieza a dominar sobre todo por aquí en la zona sureste de la península ibérica entran en juego a partir de esta de esta fecha también ahí los felicios bueno seguían comerciando evidentemente las caídas no son de un día para otro seguían teniendo Madrid como su centro como su centro de comercial vale pero sí que se está documentada una caída de la actividad de la actividad minera y una intensificación de la explotación marina en la industria conservera en el hábitat interior empieza a haber una concentración en grandes ópidas vale en el interior nuevos modelos nuevas élites dirigentes indígenas orientales con aspectos culturales de oriente que han asimilado hay unas nuevas relaciones sociales de producción y de tartesos tenemos hablado de tartesos pasamos a turdetia los turdetanos se consideran los herederos de los tartesos tiro fue el detonante de todos estos cambios la caída de tiro que ya se venían fraguando poco antes no fue de un día para otro evidentemente los procesos históricos más en esta en estas fechas pueden tener un hito un momento pero ese momento a su vez viene producido por unas causas que le preceden y tiene unas consecuencias poco a poco nos acostamos fenicios nos despertamos como griegos no eso no existe hay periodos transitorios que son muy interesantes por cierto de estudiar como el momento en el que vivimos ahora yo creo que estamos creo que estamos en un momento transicional sin duda la historia se ha acelerado muchísimo en los últimos tiempos los procesos no son tan lentos como en esta época de la historia antigua que estamos estudiando pero vivimos sin duda un momento transicional como el que pudieron vivir tras la caída de tiro fenicio, griegos y demás la crisis hay un descenso la producción minera en el suroeste una base de que fue la base de la prosperidad de Tartessos ¿vale? Tartessos no lo había nombrado hasta ahora lo nombro la prosperidad de Tartessos se basaba en el metal en el metal y el metal cae pudo haber también un colapso de las explotaciones un agotamiento en fin todos esos factores sin duda influyeron no solo la caída de tiro que lo que hizo fue acelerar un proceso que ya se venía fragmentando si una sociedad está basada en el control de un aspecto comercial y ese aspecto comercial colasa se viene todo 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 abajo evidentemente hay unos nuevos modelos el usópida concentraciones urbanas basadas en esto en la concentración urbana un nuevo dinamismo económico con la pujanza griega y la entrada en juego de Cartago una nueva potencia hegemónica con la que tendrá una larga e intensa lucha contra la otra gran potencia hegemónica que surge en el centro de Italia Roma bien seguimos el impacto colonial de las poblaciones en las poblaciones indígenas ahora después hablo un poco de Tarteso las etnias libio-fenicias y tulofenicias entran en un proceso de mestizaje cultural con los indígenas que darían lugar a los turdetanos indígenas indígenas artesos más orientalizados más allá de lo económico la presencia indígena rebasa los límites comerciales el proceso de aculturación de aceptación de aceptación de rasgos culturales orientales en lo social y en lo espiritual periodo orientalizante diferencias entre la población de la península ibérica entre poblaciones de la península ibérica que quedaron conectadas por redes de comunicación y comercio que derogara alteraciones en las relaciones sociales y culturales y una potenciación del papel de la aristocracia como el grupo indígena fundamental que dominaba no solo la extracción de metales sino que empezaba a dominar el comercio desarrollo de la producción artesanal autóctona de calidad con elementos y técnicas como hemos comentado antes fenicias dirigidos principalmente a esa élite de la aristocracia como poder se puede atestiguar arqueológicamente el tesoro del carambodo o de alisena precioso de oro filigranas que se llama la técnica de la filigrana técnica para trabajar el oro entre bellas joyas vamos a hablar de la sociedad tartésica el problema tartésica se van dilucidando aspectos tartésicos lejos de la mitificación que hay en torno a tartésica hay mucha literatura no exenta de un gran componente mítico mítico leyenda hoy hoy tenemos un cuadro aún muy borroso pero más ajustado a la realidad con los nuevos descubrimientos arqueológicos y con lo que más se va descubriendo según las fuentes literarias tartésicos es un concepto griego de referencia del suroeste de la península tartésicos todo esto las referencias literarias han limitado el ámbito geográfico al suroeste entre Huelva y el estrecho Huelva y el estrecho bien hay una imprecisión en cuanto a las fuentes bíblicas las fuentes bíblicas hacen referencias a tartésicos pero son muy imprecisas Tarsís Tarsís era solo el lugar más alejado hacia occidente para los pueblos mediterráneos se habla de Tarsís en las referencias bíblicas se habla de lo último que se conoce para los pueblos mediterráneos Tarsís era el fin del mundo básicamente los griegos desde la antigüedad extendieron mediante los mitos la localización en el extremo occidental arbitrariamente permaneció la ubicación mitológica en Tarteso el jardín de las espériles Perión y Justino el primer rey de Tarteso sin relación con los presuntos sucesores Gargoris y Abis en los que la tradición literaria se hace se hace referencia Heródoto extendió el mito el mito de Argantonio aquel longevo rey que vivió hasta 120 años según dice la tradición literaria y que mantuvo relaciones comerciales principalmente metalúrgicas con los foceos del siglo VI antes de Cristo la tradición literaria habla de este rey Argantonio muy conocido pero bueno no deja de ser un mito que no está documentado arqueológicamente de otra manera más que por estas referencias escritas posteriormente el resto de la fuente greco-romana se limitan a referenciar la proverbial riqueza o localización geográfica del reino testimonios arqueológicos testimonios arqueológicos en la arqueología desmitifica Tartesos buscando la realidad histórica restos materiales diversos dispersos como herramientas científicas con dificultades para su análisis el análisis está centrado en Andalucía occidental en Cádiz en la zona de Cádiz Huelva Sevilla con penetraciones arqueológicas hasta Sierra Morena y Extremadura las estelas parece que tienen las estelas decoradas que se encuentran bastante se han encontrado bastante por esta zona de Extremadura parece que tienen alguna relación con las influencias de Oriente el tiempo se delimita al periodo orientalizante como digo entre el siglo octavo y el siglo sexto antes de Cristo la arqueología plantea dos problemas principales uno es la continuidad o no cultural con los pueblos precedentes en el espacio y otro es el alcance de la influencia de la colonización felicia sobre la población autoctona bien con este con este vídeo espero haber resumido y haber dado respuesta a lo que supone las primeras colonizaciones orientales fenicias en la costa sur y suroeste principalmente a partir de la fundación de David con esta primera fase precolonial y luego la fase orientalizante entre los siglos ocho y seis y luego la caída de Tigre el colapso de Tartessos como pueblo reino legendario reino mítico y demás conceptos que hay que tener claros los fenicios no vinieron por casualidad tenían conocimiento de la ruta desde el bronce y venían en busca de metales porque los asirios les estaban apretando y tenían que pagar pagar en metal a los asirios venían de la ciudad de Tiro principalmente eran grandes comerciantes muy buenos navegantes y bueno pues consiguieron llegar a Cádiz en principio no hubo asentamientos sino que hubo meras relaciones comerciales se cree que en Adir la primera ciudad fue fundada en el año 2100 a.C. pero bueno los documentos más antiguos arqueológicamente sitúan las relaciones precoloniales en el año 800 a.C. este es su periodo oscuro arqueológicamente hablando aunque la leyenda ya os digo que lo he hecho en el año móvil búsqueda de metales comerciar comerciar con esos metales en principio intercambiaban manufacturas que fabricaban en Oriente las traían aquí y las cambiaban por metales poco a poco ¿qué pasó? pues que se fueron estableciendo hubieron más rentable la opción de quedarse aquí hacer talleres fundar talleres y fabricar las propias manufacturas con lo cual las relaciones se intensificaron las relaciones con los indígenas del interior se intensificaron se incrementaron y hubo una influencia en lo que se llama el periodo orientalizante en lo cual hay restos arqueológicos de este periodo de este periodo que así lo ateste igual y luego el colaso 175 caída de tiro el colaso ya parece ser que había había previamente un agotamiento de las minas que era el principal sustento de los cartesos de los indígenas y con lo que convenciaban junto con los fenicios los fenicios caen e inmediatamente que ahora lo veremos ahora después en un vídeo posterior los griegos y los cartagineses empiezan a entrar en juego ocupando el lugar que estaban dejando vacío los fenicios y nuevos lugares también y nada con esto yo muy cocho muchas gracias a todos a todos por haberme escuchado y ensanchado al mar adiós